La Secretaría de Seguridad del Estado reforzará sus labores operativas en las vías de acceso y salidas del área metropolitana de Guadalajara durante la temporada de festejos decembrinos. El objetivo es prevenir siniestros viales, brindar asistencia a conductores y agilizar la detención ante incidencias que puedan presentarse. Por ello, los elementos estarán laborando en algunos de los principales ingresos y salidas de la ciudad. Estos estarán desplegados en la salida sur, mediante el operativo Ocelotes, encargado de la vigilancia en el corredor de la avenida López Mateos, así como en la vía hacia Nogales, en la avenida Vallarta y en la región Altos, en la salida Zapotlanejo. El comisario de Agrupamientos Jesús Covarrubias aseguró que la Policía Estatal estará al pendiente de la seguridad en los principales accesos carreteros. En este periodo de vacaciones decembrinas, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con Policía Estatal y Comisaría Vial, trabajaremos por ustedes para vigilar los tramos carreteros del Estado de Jalisco, así como las entradas y salidas de la zona metropolitana de Guadalajara, vigilando la tranquilidad de ustedes, para que ustedes tengan la tranquilidad de volver a casa con sus seres queridos. Les pedimos, por favor, no manejen ni en cansados ni en estado de ebridad. De igual manera, para que protejan a los seres queridos, cuenten con nuestro apoyo. La Secretaría de Seguridad trabajará todas estas vacaciones por su tranquilidad y para que pasen unas felices fiestas. Por su parte, Raúl Ceballos, jefe de la Policía Vial, también exhortó a la población a no manejar cansados, además de llevar su caja de herramientas, para así evitar contratiempos. También instalarán seis módulos para brindar apoyo e información a vacacionistas, los cuales están ubicados en la carretera Chapala, así como en los municipios de Chapala, Autlán de Navarro, Mazamitla, Cihuatlán y Acatlán de Juárez. Informo Paranoti 13, Elizabeth Ibal.